Bueno, pues no tenemos mucho tiempo Viene el sonido magia, se está preparando Que esa noche vamos a tocar esta rolita Para pasar cámaras y micrófonos Con mi gran amigo Mario Mendoza, el sonido magia Vamos a bailar esta rolota Lo nuevo que se llama y nos dice para Juanito Lai La grabación que dice ¿De qué vale? ¡Venga la cumbia! ¡Venga para toda la PBL, Pitufo de Astoria! ¡Toda la cincuenta y dos! ¡Una Rosa, Capullo, Ser! ¡Infamoso del barrio! ¡Es un orgullo! ¡Dice venga para... ¡Infamoso Díaz! ¡Chido, Junior, Esmañitas, Mañitas, Lipi, Rojas, Rojas! ¡Guerdero! ¡El Güero! ¡El Kiki! ¡Alexito! ¡Qué vale que me llores ahora! ¡Dice venga para el Gasparín! ¡Me arrepientas! ¡Ese José Flores! ¡No tiene remedio! ¡Pachupón, Abel y el Yo-Yo! ¡Travieso y el Miki! ¡Y que vale que me llores ahora! ¡Las Indy! ¡Y famosa Chaparita! ¡Loenia, la Mari! ¡Y famosa Tania! ¡Las que faltaron! ¡Puros infamosos! ¡Puros infamosos! ¡Puros infamosos! ¡Quiero obligártelo, estoy intentando! ¡El sonido fantasma, Tony Danny! ¡Tení mi corazón! ¡Dice para! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡No te metas con los pitufos! ¡Que te metemos tus balaceras! ¡Quieres sacarte a ver! ¡La Vera Vera! ¡PPL! ¡Dice venga para! ¡Dice venga para! ¡Ese pinche colores! ¡El chamuco! ¡Cachorro! ¡Freddy Maravilla! ¡Samurai 18! ¡El polo! ¡Favorito personal! ¡Y Eris Valdita 52! ¡Astoria Barrio! ¡DJ Melly! ¡De qué vale que me llores! ¡Llegó el bizcocho! ¡De qué sirve que te arrepientas! ¡Lo sucedido ya no tiene remedio! ¡No quiero volver a más! ¡De qué me llores! ¡Dicen los saludos! ¡De qué sirve que te arrepientas! ¡Llegó el bizcocho! ¡Dentos se baila y se goza! ¡Donde! ¡Llegó el bizcocho! ¡De la Pestosa! ¡Dóna las 52! ¡Freddy Cady! ¡De las noches me dejo! ¡Ese ratero y el mosco pollo! ¡Palmalli! ¡Chabuco! ¡Gasper Pollo! ¡Sí así dicen! ¡Puro San Juanito! ¡Calmeca! ¡Santana Cuatepet! ¡Con ganas de quitar! ¡Dóna las pinches! ¡Peple! ¡Pero que mal sienta la herida! ¡Yo! ¡Azoria Barrio! ¡Soy feliz! ¡Sé que puedo reír! ¿Cómo se llama? ¡Viene Magia! ¡Viene Magia! ¡Dice! ¡Vengan los saludos! ¡Hasta México! Raúl Linares, unidos En Movimiento TV ¡Ese Garelli! ¡Al ritmo de los barrios se ve! ¡Juanito Lailes del Gabacho! ¡Y nadie récord! ¡Siempre con C-Pay! ¡Wuue, hue, 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 hue! ¿De qué vale que me llores ahora? ¡Dice! ¡Dice que nos ando buscando! ¡A mí me da igual! ¡Lopo los pitumos! ¡Subimos y subimos! ¡Esa noche! ¡Venga para! ¡Ese Freddy Cale, Colores, Bosco, Cachorros, Scrapies! ¡El Chano, Maravilla! ¡Los tres boscos! ¡El 17, el Chino, el Chino, el Chino, el Chapo! ¡Maravilla y el Pollo! ¡Venga, Palmay! ¡Ratero, Colores! ¡Pasaron! ¡Chelo, Dolores! ¡Dicen! ¡Difunto Goyo! ¡Yo sin ti! ¡El Cabo! ¡Por esta soledad! ¡El Santana, Puro San Juanito Calmeca! ¡Mirida! ¡Y Santana, Juan de Pérez! ¡Mirida! ¡Yo, yo sin ti! ¡Dice Panchines Fritos! ¡Que se recupere pronto! ¡Existir! ¡Ya no regreses a mí! ¡Digan lo que digan! ¡A mí lo que valen! ¡Esta noche llegó! ¡La mera Crema y Nala! ¡De Nueva York! ¡Dice venga para el Niva! ¡Jobani Aka! ¡El Siva! ¡DJ Nalo! ¡Es Mookie! ¡Es Echepirito Valencia Ulises! ¡El Gringo! ¡El Jockey! ¡El Johnny Boy! ¡En serio! ¡No va a mis enchanas! ¡Evely! ¡Es a Michelle! ¡Laura, Nayeli y Aquelín! ¡Layeli los que faltaron! ¡Puro pinche inalcanzable! ¡Va la Speedy Aka! ¡La banda inalcanzable! ¡Viene magia! ¡Viene magia! ¡Venga para el Char! ¡Venga para el Char! ¡Y el sonido leyenda seca! ¡El sabor impresionante! ¡Grupul! ¡Y pop! ¡Dice venga los saludos! ¡Esta noche! ¡Ya nos acompaña! ¡Ese pinche colores! ¡El Chamuco! ¡El Kiris! ¡Saburai! ¡La Terra! ¡18! ¡Ese cachorro puro 52! ¡La Vanidosa! ¡Todos los Changuitos! ¡Ya no quiero volver atrás! ¡Ya no quiero no! ¡Me rompiste el alma! ¡Ese yo que copa! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Viene magia! ¡Los chamacos sonideros! ¡Aunos! 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 ¡Me va! ¡Zacatel contra el Sala! ¡Cuidso Mayor! ¡La hermosa Bellita! ¡Aunos! ¡Sientan heridas! ¡Andita! ¡Yo! ¡Yo sin ti! ¡Soy feliz! ¡Sé que puedo resistir! ¡Ya no regreses a mí! ¡Déjame vivir! ¡Aunos! 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 Sí, baby let me be ¡Es la urbe de hierro! ¡New York Juan Tolai! ¡La Chamba Manía! ¡Y se va! ¡Y se va! Bueno, pues amantes y caballeros Vamos a dejarlos en buenas manos con la participación del señor Mario Mendoza, su equipo.